¡Hola chicos y chicas! En este video vamos a aprender un nuevo vocabulario. Rooms in a house. Habitaciones en una casa. ¿Shall we start? Vamos a comenzar. The bedroom. The bedroom. La habitación. ¿Dónde dormimos? The bathroom. The bathroom. El baño. The kitchen. The kitchen. La cocina. The living room. The living room. El living. ¿Viste? Es muy fácil. También vamos a aprender algunas opciones que podemos realizar dentro de una casa. I go to sleep. Yo me voy a dormir. I put my pajamas on. I put my pajamas on. Yo me pongo mi pijama. I wash my face. I wash my face. Yo me lavo la cara. I clean my teeth. I clean my teeth. Yo me lavo los dientes. I read a book. I read a book. Yo leo un libro. Yo me tomo una ducha. Yo me tomo una ducha. ¿Viste? ¿Viste? Es muy fácil. Puedes mirar este video las veces que quieras. Las veces que sean necesarias para que puedas familiarizarte con tu boca online. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.